y que hay gente bienvenido al rincón del tío artoria estamos en un nuevo vídeo de elden ring como verán estamos aquí con el segundo jefe esta waifu y aquí pues quiero cambiar mi estadística pero los pide aquí una un objeto concreto para poder cambiar nuestra estadística así que tenemos que buscar una lágrima de larval como están viendo y pues este objeto es casi limitado ya que sólo podemos usar los 10 veces así que le puedo dar la ubicación de donde podemos encontrar dos lágrimas de larval al comienzo del juego así que éste estaría aquí en esta parte de acá allí cogeríamos uno en link así que los vamos para ahí y pues vamos a ir a atacar a uno muerto que anda por acá eso hará que se active un mecanismo para que salga otro nuevo jefe y pues lo vamos a poder cargar este jefe aquí lo para nuestra primera lágrima de larval esto es bastante secreto ya que no sabía yo y pues al matar a este enemigo sale él sale otro como está viendo vamos a ir por acá y este sería el enemigo que atacaríamos en concreto acá y tipo aparecería un pinche oso aquí este lo tendríamos que matar para poder conseguir la lágrima de larval y poder ir a cambiar nuestra estadística recuerden que sólo podemos hacer eso después de matar al segundo jefe y aquí los cargaríamos ya el el oso este muy fácilmente ya que estamos algo chetados ahí en el juego y hacemos crítico acá y también agradecerle la gente que se han suscrito al canal las nuevas personas también ya somos 739 aquí conseguiríamos la lágrima de larval como están viendo como el digo sólo hay 10 y lo iríamos hasta aquí hasta la zona de este lago para poder encontrar otras lágrimas de larval donde está una langosta después de esa langosta pues vendrá otro enemigo como los digo es algo secreto de esto donde vemos acá ya que no sabía yo que al matar estos enemigos pues nos iban a dar este material para poder cambiar nuestra estadística ya que si somos magos o guerreros podemos cambiar estadística hacia otro y pues esta sería la langosta que están por acá y la mataríamos de esta no los daría nada pero saldría otro jefe aquí mi jefe saldría otro que es bastante duro la verdad que hay que ir con un poquito algo de nivel para matarlo ya que este cabo es carbón con el bien duro el caos y pues aquí ya estará más matando lo aquí y los daría la otra lágrima de larval que después volveríamos al templo donde está la guay fuerza y pues vamos a cambiar las estadísticas de nuestro personaje como eran yo lo quería convertir en mago pues y cambia y las estadísticas de mis personajes aquí renacemos es como renacíamos en dar sol 3 verán aquí podemos cambiar las estadísticas usando la lágrima de larval ya que sólo este material sobre eso nos permite cambiar todas las estadísticas de magia de fuego y todo y como están viendo por acá y pues esto sería todo de cómo poder cambiar a estas estadísticas en el del ring espero la estén pasando muy bien un juegazo la verdad y pues si le ha gustado el vídeo suscribirte al canal dale un like y comparte para seguir creciendo vamos creciendo de poco a poco y pues nada gente esto sería todo sobre este pequeño vídeo aquí espero les guste y los vemos en otro vídeo y y y y Gracias por ver el video.